Por la blanda arena que lave el mar, su pequeña bella no ve el bema Y un sendero solo de penas, silencio llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo de penas, nudos llegó hasta el espalma Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz Para recostarse arruyada en el campo de las calacoras marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola Te das albocina con tu soledad, que polvos nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal, te requebreará, maga está ayudando Y te das hacia allá, como un sueño dormido en funcina, vestida de mar Cinco serenitas de hielo harán, por caminos talcos de decorar Y los florecentos caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame no drídea que duerme más Y se llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve Y se llama él, no le digas nunca que estoy, dile que me he ido Te das albocina con tu soledad, que polvos nuevos fuiste a buscar Y una voz antigua de viento y de sal, te requebreará, maga está ayudando Y te das hacia allá, como un sueño dormido en funcina, vestida del mar Y te das hacia allá, como un sueño dormido en funcina, vestida del mar Y te das hacia allá, como un sueño dormido en funcina, vestida del mar